La presidenta municipal de Tlaxco, Gardeni Hernández, inauguró este viernes el Festival de Otoño Cultura Segura, que se desarrollará de forma virtual hasta el próximo 23 de octubre. A través de una transmisión vía Zoom, Gardeni Hernández destacó la importancia de fomentar entre las nuevas generaciones las expresiones artísticas. A través de las emociones que transmiten las artes y nuestra amplia cultura. Por ese motivo, la creación del Festival Otoño Cultura Segura Tlaxco Pueblo Mágico es la mejor oportunidad para reencontrarnos. A pesar de esta distancia, seguimos unidos y estamos obligados a propiciar encuentros de calidad. Señaló que todas las actividades como talleres de danza y pintura, exposiciones y conciertos se realizarán en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Las personas interesadas en participar pueden consultar las redes sociales oficiales del ayuntamiento para conocer los horarios y eventos que serán transmitidos por diversas plataformas digitales. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.